Música Muy buen día a todos los socios, hinchas de Barcelona Sporting Club Estamos con un programa más de BCC Radio Creo que este es el segundo, el tercero, desde el retorno Y bueno, fin de semana especial porque tenemos una asamblea Ya vamos a hablar del tema Finalmente no se va a poder realizar por falta de quórum Se lo va a tener que pasar unas semanas más Hoy tenemos un partido en casa en el estadio Banco Pichincha Y como siempre, mucha información de nuestro equipo Y de nuestro equipo, de todo lo que hace Barcelona Sporting Club como institución Romina, muy buen día, ¿cómo te va? Hola, hola, buenos días a todos los socios, a todos los hinchas Que todos los sábados se dan cita Que ya nos extrañaban por acá Es el tercer programa, como bien lo decías La verdad es que bastante feliz Tenemos muchísima data, también información Que sé que todos van a estar felices Y por supuesto, como ya está convirtiéndose en costumbre Vamos a estar regalando también entradas Para que nos visiten acá en el estadio Banco Pichincha ¿Cuántos tenemos para regalar? Vamos a estar regalones Hoy no quiero que nadie venga solano Pero regalones, pero... Así que vamos a tener... ¿Puede decirlo? Por supuesto, vamos a tener tres ganadores Y cada uno se va a llevar dos entradas Para que venga acompañado Correcto, así que piense bien a quién va a traer Sea la esposa, sea el nene, al papá ¿Pero por qué piense bien...? Es que es difícil la elección O ¿sabe qué? Venga toda la familia Para no desperdiciar la entrada No entiendo eso Venga toda la familia Ya tiene dos entradas Entonces está perfecto ¿Cuál era perfecto? Se le dice una de esas típicas preguntas que hace el CEO Navarro Marcel Hola Luis, hola Romina También a los amigos oyentes que ya se conectan En ese radio, en este sábado en la mañana Que ya lo adelantaban ustedes Mañana Barcelona, acá en el Estadio Banco Pichincha Recibe a Libertad Y en pocos minutos ya robará la pelota también En Casa Finca Porque nuestra formativa, los ultimios Tienen jornada confirmada Tendrán que recibir a Cuniburo Así que los horarios ya los vamos a estar revisando Bueno, también ya para iniciar Romina, a ver ¿Qué tienen que hacer estas tres personas Para buscar cómo ganar? ¿Qué hay que hacer hoy? Tienen que colocar un mensajito Acompañado del hashtag BCC Radio Acá en YouTube Y automáticamente ya van a estar participando Recordemos que mientras más veces lo coloquen Van a tener más chance Por acá nuestro CM ya también se reporta Que está despierto desde muy, muy temprano Él para estar ahí elaborando Fiel a la causa y poder escoger esos tres ganadores No es tarea fácil para él Así que ya está muy atento Ahí seguramente Madrugó Ivancito va a estar ahí Haciendo los respectivos controles También tendremos mucha información para nuestros socios Que por cierto ayer se les envió una información De la propuesta nuestra de Barcelona Sporting Club Hace la Liga Pro De... Que nos gustaría, ¿no? Pero más que todo para Para ayudar a que siga creciendo el fútbol ecuatoriano Una propuesta de sistema de torneo ¿No? Una propuesta muy interesante Que hay en este consejo de presidentes de la Liga Pro O esta reunión Se hizo la... Esta presentación Y es algo ya que están por decidir nuestros directivos ¿No? Pero esto fue bueno porque Bueno, repito Para tener esa... Que nuestros socios estén informados de todo Se decidió enviar a sus correos ¿No? Esta información Y ya lo habrán analizados Y cuál es la idea que tiene Barcelona Para que tengamos más partidos Más partidos del año Obviamente al socio Por ejemplo, Romina, Marcel Que son socios Acá Kevin Ya no tendrían 15 partidos en el año como local Hablando solamente de Liga Pro Porque aparte de los torneos internacionales No hay que poder llegar a tener hasta 30 partidos Solamente de la Liga Pro Y esto es muy importante Porque es uno de los beneficios Que tiene uno como socio de Barcelona Que también, hablando de este tema Ya se viene una... Ya lo han visto en nuestras redes Ya la expectativa de lo que va a ser el socio centenario Así que estén muy atentos Porque en los próximos días Ya, bueno, en el próximo mes En octubre Va a haber un lanzamiento No me quiero adelantar Está como que sí, como que no Siempre me ha gustado que todo tiene que ser siempre Por las cuentas oficiales del club Obviamente Pero ya se va a anunciar el día del lanzamiento Donde no solamente ya van a haber noticias De lo que va a ser el año del centenario de Barcelona Sino también de cómo ser socio centenario Beneficios y nuevos planes Que se vienen Para que la familia amarilla Siga creciendo Y venga completamente también al estadio Bueno, es un mundo de beneficios A mí me encanta siempre repetirles El tema de los cumpleaños El tema también de los vuelos charters Cuando se sortean El tema también de la banca Que está ahí cerquita Imagínate poder ver La banca de socios Y bueno, es un sin fin Con lo cual también te puedes hacer acreedor Si eres socio Es fácil hacerse socio Por medio de la aplicación Estás a un clic Puedes hacerlo desde tu casa Desde donde estés Así que bueno Hazlo ahora Y que esta puerta De universo Socio Barcelona Se abra tu vida Porque en serio Es increíble Bueno, y otra de las noticias de la semana La noticia del día de ayer De Marcel Romina ¿Cuál fue esa noticia? No, te decía Quería sumar lo que estás diciendo Luigi Perdón por lo del sistema Que Barcelona ya le Primero está bien Barcelona le avisa primero a sus socios Y está bien que lo sepan Para saber cuál es la postura Que el club va a defender Y como socios Evidentemente tienes el derecho A saber antes Qué es lo que tu club va a defender Y se busca tener más partidos Porque obviamente También es un beneficio Para el socio Que está con su aportación Mes a mes Y ante la reducción de partidos O quizás En tu calendario anual Por trabajo, etcétera No vas a poder venir a todos Tener mayor cantidad De partidos local Hace que tengas la posibilidad Al pagar un mismo monto De venir a ver a tu equipo Muchas veces más Por ejemplo Si antes Ahora se están teniendo Dos partidos como local Por Liga Pro Porque con el torneo internacional Estamos teniendo Tres partidos Con esta nueva propuesta Barcelona podría tener De tres a cuatro partidos Como local Solamente Liga Pro Y sumando el del torneo internacional Imagínense, ¿no? Por eso digo Estén atentos amigos Porque aparte Bueno, no es por decir yo Yo creo que tengo ya Más de Dieciséis Diecisiete años De socios Mis hijos son socios Desde que nacieron Para mí no hay nada mejor El orgullo de ser socio Del club Pero bueno Hay personas que también Buscan estos beneficios Que los estamos dando Se lo merecen Este tema de que Ya tienen su entrada Asegurada para Cada vez que jugamos El local Y ahora ya no serán Dos partidos Sino que hasta cuatro partidos Y de Liga Pro Pero bueno Vamos a ver qué pasa Con esto más adelante ¿Sabes qué? Hablando de socios Yo sé Se me va a dar idea Se me va a dar idea Concrete, concrete, concrete Me han contestado ¿Cuál fue la noticia De la semana? A ver La noticia Pero la sorpresa Sobre La sorpresa Esa pues La indumentaria La indumentaria pues La camiseta La nueva camiseta La conmemorativa La mesocure Que fue lanzada el día de ayer Y presentada por Marathon Sports Muy buena Estos colores Mucha gente Bueno Ahí Marathon Optaron por este nuevo diseño Fue la primera De colores oscuros Negros, rojos Con los Bueno Si uno ve bien la camiseta Quedaron enviarlas Parece que Ayer Las camisetas Cayeron En la BCC Store Se fueron todas Sigue esperando Que me traigan la mía Pero tienen las imágenes De Guayaquil Por su fiesta Esta camiseta Que el día de mañana Va a ser Utilizada ya Por el primer equipo ¿No? Y Antes que se vaya a leer Aparte de Para que digan que estoy Estoy regalón el día de hoy Y aparte de De los tres ganadores Vamos a tener Un ganador más De entradas Vamos A dar una camiseta Vamos a regalarla La vamos a regalar En el BCC Store El día de mañana La vamos a entregar Y esa persona Aparte que Se gana la camiseta Tiene la entrada Para entrar al partido ¿Qué más quiere? Entonces Ojo A ver Por favor Eso sorteo Por favor Nada de que el amigo O el otro amigo Eso se no Vamos los tres Vamos a ganar Yo ya iba a comentar El momento de los ganadores Primer ganador Entradas Segundo ganador Entradas Tercer ganador Entradas Y el último Obviamente Se lleva la camiseta Y la entrada Y esa La vamos a entregar En la BCC Store Que va a estar abierto El día de mañana Para el partido Ahí vamos a hacer la entrega No sé si Romina puede estar Se hace una foto Y entregamos la camiseta ¿Qué les parece? Yo quiero estar en la entrega De la camiseta Por eso Usted la va a entrar Entonces yo la voy a entregar Eso lo vamos a hacer Exactamente a las Partidos a las 5 y 10 A las 4 de la tarde El ganador ya tiene que estar A veces a Stor Que es fantástico ¿No? A veces está bueno ser el último Porque los otros tres Se llevan solo entradas Y el último ganador Se lleva la camiseta Yo ya que estaba Con este tema Pero es cuando tenemos Tanta información Se me va Pero que mejor La camiseta Que el día de ayer Este disponible En todos los Maratons Sports Del país Por la página web de Maratons O también Vengan A las veces a Stor Que la camiseta Está también disponible ¿No? Y muy bueno Y mañana la van a poder Ver cuando Barcelona A las 5 y media Reciba a Libertad Y se la van a poder poner Y cargar la misma camiseta Porque mañana Vamos a estar con esta camiseta Bien También ¿Viste? ¿Te imaginas? Que llegas al estadio Te cambias la indumentaria Y se es con la camiseta Que está jugando el equipo Está bastante elegante Y me gusta el color oscuro De hecho es uno de los colores Que se usaron por primera vez En el tema de uniforme de Barcelona Así que nada Invitarlos a todos ustedes Estoy segurísima Que ya la vieron Por supuesto En todas las plataformas Pero también A que la compren A que la adquieran ¿Por qué? Porque en serio Está muy muy linda Y ya es también La tradición De tener esta camiseta Por el mes de octubre Así que pilas Coloquen el hashtag BCC Radio Para los que están preguntando Porque por acá Se alocaron toditos en YouTube Por si acaso ¿Qué escriben? Quiero la camiseta Quiero la camiseta Pero recuerden Nada Cuidado Porque si no voy a coger ahí Y multar Solamente los que estén con el hashtag BCC Radio ¿No? Así que ojo Voy a estar atento Yo voy a estar revisando Va a revisar los ganadores Para que estén Estén tranquilos Todos nuestros amigos Que nos están escuchando En estos momentos en vivos También por Radio de Blue Por BCC TV Cuidado Alguien se confunde Va a ver el partido Bueno No del partido Va a ver el programa Luego Por nuestro canal Que ya se confunden Porque el sorteo Los ganadores Se van a anunciar Por redes Pero bueno Ya Bueno Hemos hablado Vamos a tocar un poquito Del tema del partido Barcelona mañana Recibe a las 5.30 A Libertad Las puertas Se abren a partir De las 3.30 Antes de Ah Y otra más Antes de ya de hablar De lo que será el compromiso Agradecer A toda la gente Barcelonista Que nos acompañó En Cuenca En verdad Gran número de Barcelonistas Lamentablemente Bueno El resultado No fue lo que buscamos Pero no podemos dejar A agradecer A toda la gente Que viajó También de otras provincias A todos los Barcelonistas De Cuenca A los socios Que viajaron A los socios de Cuenca Que retiraron sus entradas ¿No? Como socios de Barcelona A los socios de Cuenca Y Recuerdan De otras Ciudades cerca Retiraron su entrada De Machala También fueron Algunas personas Como socios Fueron Otro de los beneficios De socios Barcelona Sporting Club Agradecer a ellos Y también Así como agradecemos A la gente Que estuvo en Cuenca Un tema que tocaremos También A los que nos acompañaron En la final de fútbol Femenino El sábado pasado ¿No? Gran cantidad De barcelonistas Que estuvieron ahí Y lo que me gustó Es que después Eso lo dejamos ¿No? Porque lo que me gustó No estoy enredando Todos los temas Ahora Sino que Esas cosas a mí Me apasionan mucho ¿No? Porque luego Terminó el partido El femenino ¿No? Y ojo También pasó en Cuenca Hubo mucha gente Que se quedó Ahí aplaudiendo Las jugadores Fueron Las aplaudieron Y agradeceron Por todo el esfuerzo A las chicas Que hicieron en el año ¿No? Esos son hinchas Eso es ser hinchas Hinchas y socios Que estuvieron ahí Correcto En cancha independiente Pero ese tema Ya lo vamos a tocar Más adelante Sí Rápido quería decirte Porque como mencionabas A los socios Que viajaron de algunas partes Y demás Para este partido Mañana contra Libertad Vamos a tener A buses Que van a estar viniendo De otras provincias Tuvieron la oportunidad La chance en la semana De poder inscribirse Para venir Desde distintas ciudades Acá al estadio Banco Pichincha Así que bueno Las salidas por acá Están estipuladas De Esmeraldas A las 12 de la noche También está Quito Carcelén 5 y 15 de la mañana Quito Quito Un B6 y 15 de la mañana También en Loja 6 y 15 Ambato 8 de la mañana Cuenca Machala Manta Puerto Viejo Y Milagros Bueno En distintos horarios Que ustedes también pueden revisar En la cuenta oficial del club Para que puedan ver ahí Ustedes ya se inscribieron previamente Para poder venir Para poder visitar El estadio Banco Pichincha Y alentar Hoy el equipo Mañana el equipo Que se estará enfrentando Ante Libertad De Loja Así que esto también es otro beneficio Marcel También Luigi Que tienen todos nuestros socios De poder venir desde otros lugares De poder estar aquí con el equipo Que eso es lo que Lo que realmente cuenta ¿No? La cercanía del socio Del hincha De estar arengando De estar apoyando siempre Siempre Añadiendo lo que estás diciendo Perdón La gente Dígale la camiseta Que ya empezaron los mensajes Acá nos añade información Ángel De la gente de otras provincias Que se acercó hasta Cuenca A retirar los boletos Y estuvo en el partido Desde Cañar y Morona Santiago En su gran mayoría Los socios de Barcelona Que fueron después al partido De Alejandro Serrano Igual ahí Más adelante Vamos a estar con Ángel Para que nos cuente un poquito Porque esta semana Atención Habrán Varias actividades de socios Meet and Greet Sorteos para el charter De socios que van a acompañar al equipo Porque el día sábado Vamos contra Nacional Tengo entendido también Que va a haber Va a haber una modificación De horario De ese partido Que está para 7 de la noche Pero con el tema De los cortes Y eso Tengo entendido Que se lo va a jugar más Más temprano Pero van a haber Varias novedades Para los socios Este fin de semana Así que bueno Todas las semanas Se va a estar acabando el mes Por ahí también Socios cumpleaños ¿No? El socio cumpleaños Está ya Vamos a consultarlo también Justamente con Angelito Exacto La idea es siempre hacerlo Los sábados Este sábado Vamos a Quito Se complica Entonces la idea Es hacerlo La próxima semana Ya con los cumpleaños De septiembre Y octubre Tengo entendido O no Estamos agosto Agosto Estamos viendo Los compañeros De agosto Es más Ahí está mi hijo Está ahí Ya me estaba reclamando Los agostinos No lo han llamado todavía Pero bueno Ahora sí Nos metemos en el partido El día de hoy Cinco y media Ante Libertad Tres y media Se ordenan las puertas El estadio Banco Pichincha Para los que no tienen Sus boletos Aún Están en puntos oficiales Boletería es el estadio Así que por eso No se preocupen Un encuentro Que para Barcelona Tenemos que Sumar No es que nos queremos Meter presión Pero tenemos que Seguir sumando A ver qué pasa Quedan Ocho partidos Si no me No me equivoco Y hoy Solamente pensamos En sumar Estos tres puntos Barcelona Aunque tenemos Algunos temas De jugadores Que se están recuperando Como ya saben El tema de Luca De Joao De Franklin Vamos a esperar El día del reporte médico Que siempre lo vamos a conocer El día de los convocados Que ustedes lo van a conocer Mañana Aproximadamente Al mediodía De ahí No me puedo adelantar Nada más De lo que he visto Esta semana Del equipo Pero Lo que siempre está ahí Es la Presposición De los jugadores En poder sacar Esto adelante Lo bueno que en casa Hemos ganado al menos Todos los partidos Se le ganó Independiente Se le ganó A Macalá A Católica También Un buen partido También Un buen partido ese 1-0 Y Con gol de Rivero Y ahora Vamos a ver Contra Libertad Que Recordando El partido Que se jugó En la anterior etapa Nos fue muy bien Ganamos el visitante Tres goles a cero Correcto Vamos a ver Que pasa en este compromiso Justo por acá Tenemos El historial De Barcelona Versus Libertad Así que en tres partidos De la serie A Dos triunfos De Barcelona Un solo empate Tenemos el 13 de mayo Del 2023 Que fue Digamos El primer partido En primera Donde fue el único empate Que ha existido De ahí el 21 de octubre Del 2023 Ganamos también De locales Barcelona 1 Libertad 0 Y el último partido Como bien lo indicaba Fue el 14 de abril Del 2024 Ya fue en este año Por la primera etapa Libertad 0 Y tres Barcelona Así que bueno También ahí anotó Recuerden Allen Obando En ese encuentro Así que recordamos También muy bien Ese gol Lo tenemos bastante claro Vamos a ver La historia Que se va a plasmar Mañana domingo A las 5 y 30 de la tarde Recordemos que Los horarios Han sido modificados Por el tema De los apagones eléctricos Y también tenemos Que estar muy atentos Que es lo que pasará Para la fecha 9 Pero partido a partido Como también siempre Se dice por acá Con la expectativa Bastante alta Y también el ánimo Muy bueno Porque este partido Es importante para el club Como todos los partidos No les metemos presión Pero sabemos que Siempre siempre La idea es ganar Siempre siempre La idea es sumar Y de locales Estamos siendo bastante fuertes Los números son buenos Exacto Y también En estas nuevas presentaciones Donde Barcelona Se han visto nuevas caras Especialmente Los jugadores De nuestras formativas Los últimos Ya vimos que cada vez Juan Usma Viene sumando minutos El caso Yandri Gómez Yandri en el otro partido También Y bueno Y hay un promedio Como siempre lo informamos Hay un promedio Entre De 10 14 Es más Llegamos hasta tener 18 chicos Formativos Entrenando con el primer Plantel Que lo hacen Con el profesor Bueno También la supervisión De Ariel Oland Pero el que está A cargo de eso Es Segundo Alejandro Castillo ¿No? El ex jugador También que fue campeón Con nosotros En el año 2016 Pero bueno Ya saben Es más Hablando de segundo Me acordaba Porque Estos días Pasó el partido Se recordó mucho El partido Con Santos Que ganamos allá En Brasil Y ahí lo veía Segundo todavía Que también fue Parte importante Segundo En esa copa Recuerden que Él inclusive Anotó Cuando fuimos A la tanda de penales Con Palmeiras Es uno de los Que anotó los goles Ya que estábamos Tocando Tema de Ya vamos a dar Porque me preguntaban Acá Cómo están las entradas Tranquilos Vamos Tenemos un invitado Porque Aprovechando Que tocamos El tema de Ultimios De primer equipo Y uno de esos goles Que ya Se recuperó Y viene otra vez Sumando minutos Es el delantero Alen Ovando Que marcó a libertad Recuerda que le acabo de decir Es verdad Buen dato ese Romín Exacto Alen Ovando Que lo tenemos invitado Aquí en BCC Radio Bueno Primero agradeciéndole a Dios Y a Corpo Tenis Y a cada uno de mis compañeros Dame la apertura De poder jugar nuevamente Y bueno Agradecido con todo Que mediante Que me dé las fuerzas Y todo Estoy preparado Para lo que se viene Para lo más importante Que es seguir Y tener continuidad Que esté tranquilo Que las cosas se van dando A medida que Vayan pasando De los partidos Es seguir preparándome Y poder marcar goles Que eso es lo más importante Para mí Como delantero Ahí está el goleador Es la mecánica Tenemos hoy Tres ganadores de entrada Netamente Cada uno se va a llevar Dos entradas Y para el último lugar Los últimos serán Los primeros Se llevará Una camiseta De las conmemorativas Por el mes de octubre Que están muy bonitas Y también Una entrada Dice que vamos a darle Vamos a darle dos entradas Ya para que Venga La compañera Dos entradas La camiseta Y dos entradas El color Los colores Pero sí Es negra Con rojo Que tiene estas imágenes De fondo De la ciudad De Guayaquil Y nos hemos hablado Del arquero Que es una Especial Un color verde Verde Claro Bastante bonito Bueno, cambió un poco El cuello Sobria Muy buena Que seguramente También va a estar disponible En la Bestest Store Como en Marathon Sports Los detalles De la ciudad La convierten Hasta en una pieza Coleccionable Esta camiseta Exacto Sería Sería la quinta camiseta De este año Barcelona Recordando las tres Al principio del año La principal Amarilla La verde Naranja La de la fecha De aniversario Que fue la dorada Y negra Y esta roja Y bueno Prepárense Porque ya se viene También la Justamente esta semana Estuve conversando Con la gente De Marathon Sports Ya tuve adelantos De la ropa De concentración De la camiseta Les puedo decir Que es algo espectacular Lo que se viene Por los 100 años De Barcelona Sporting Club O sea Todo lo que sabe Bien el centenario La noche amarilla Vamos a tener Unos actos especiales Una Algo Algo muy muy grande Que se va a hacer Para la sesión solemne No me puedo adelantar más Lo estamos trabajando mucho Igual la vara está altísima ¿No? Y por eso Que es mejor Que recibir estos 100 años De Barcelona Como socio Del club ¿No? Y socio del club Es muy fácil Y no lo pueden hacer A través de la aplicación Acercarse a nuestras oficinas Pero oye No se queden Fuera de todos Estos eventos De Barcelona Por 100 años Hay que hacerse socio Del club Oye Aprovechando Luis La información Que estás dando Para los socios Esta información Nos llega Desde el departamento De socios Están solicitando Por favor Que se acerquen A renovar Su credencial Tiene un valor De 10 dólares La renovación De la credencial Que viene con tu código QR Esto va a facilitar El acceso al estadio A todas las localidades A la localidad De la cual sea socio Vas a tener Con el mismo código QR Las entradas Directamente a los parqueos Solo presentando Tu código QR Lo pistolean Y puedes acceder Y vas a tener Desde tu código Y con todos los beneficios Te van a notificar Para que seas parte De los eventos exclusivos Que va a tener el club Para sus socios Así que Recordarle a nuestros socios Que renueven su credencial Que renueven su QR Para que tengan Muchas facilidades Apenas tiene un costo De 10 dólares La gente que está cerca Al estadio Y se lleve su nueva Credencial de socios Qué lindo Mira y todo muy práctico Porque te va a estar Llegando constantemente Las actividades que hay Las celebraciones Por ejemplo Los sorteos de charters Y demás Te va a estar llegando Esto constantemente Así que bueno Como yo le digo El universo entero Para los socios Oiga por acá Tenía justamente El acta Para este partido Barcelona vs Libertad Nada más para comentarles Vamos primero Rapidito Con el uniforme Como lo mencionabas El del arquero Será verde Es un verde Bastante sobre Una camiseta Muy sobre bonita Con la pantaloneta También verde Y medias verdes En su totalidad Y por parte también De los jugadores Es negro Bueno Por decirles Negro completo Sabemos que tiene Detalles muy sutiles Muy elegantes Pero también La pantaloneta Va a ser negra Las medias van a ser negras Ahora sí Prepárese Porque aquí le vienen Los árbitros Me hace falta El señor Jorge Navarro Pero lo conozco O no lo conozco Pero el árbitro central Para este partido De la fecha 8 Será Augusto Aragón Su asistente Número 1 Será el señor Edison Vázquez Su asistente 2 Será la señorita Mónica Ambolla También está el cuarto árbitro Es Cristian Arizaga Y el encargado Del VAR Será Diego Lara Y su asistente ¿Quién? Hugo Blasio ¿Quién? Diego Lara Así que bueno Diego Jefferson Lara León Va a ser el encargado También del VAR De utilizar esta herramienta Muy importante Que está justamente Para apoyar también Al tema del reglamento Y demás Esa es la terna arbitral Que vamos a estar viendo ¿Qué pasa? ¿Para qué se ríe? No, no Diego Lara Me acordé que también Estuvo en el VAR La semana pasada En la final del fútbol femenino Ah Me acordé Que coincidió ¿Qué coincidencia? Es una coincidencia Pero Y de memoria De lo que recuerdo Ahora rápido Y Aragón Nos ha dirigido En dos partidos Este año De los que me acuerdo rápido Con Independiente En Quito Que me acuerdo Ahí Algo que pasó Que no nos fue bien Perdimos Y En el clásico Jugó en el Cupwell En el 1 a 1 También Ahí estuvo El señor Aragón Ah, me acuerdo Como datos ¿No? Claro, buenísimo Buenísimo Ahí les estoy dando Ahí los tengo notados Una pelota parada Y una supuesta falta Un gol andulado a Barcelona Pero bueno Bueno, bueno Aquí no hablamos del arbitraje No nos vamos a poner Porque ya también comenzaron Por si acaso En los comentarios No, nada más Estamos trayendo Esta data Información Nunca viene de más Así que bueno Vamos a jugar Concentrados Este fin de semana Por gusto Pican a la gente Ya estoy leendo Los mensajes De la gente Que está escribiendo Por las entradas Y la camiseta A veces se radio Y los árbitros Estallaron todito el chat Yo cumplo con informarles No, no, está bien Romina, ¿qué tal si recordamos Los valores de las entradas Para hoy? Sí, bueno Por acá justamente Teníamos los valores De las entradas Están bastante módicos Para que todos ustedes Se acercen Al Estadio Banco Pichincha La General está en 5 dólares La Tribuna 8 dólares Palco 10 dólares Y Suite 20 dólares Para mí Son precios muy cómodos Muy populares Para que pueda venir Toda la familia Acá al estadio Aparte el horario También permite Que salga un poquito antes Que venga con los niños Para que disfruten También este gran partido Y ahora que menciono Los niños Los menores de 10 años Ingresan gratis Junto a el acompañante En la localidad General Norte Y Tribuna Aplica también Para socios e hinchas Así que pueden traer A los niños también Puede venir Con toda su familia Y disfrutar este partido Que es un día domingo Bonito día domingo Para cerrar el fin de semana Cerrar el mes Recordemos que ya se está acabando Este mes Así que qué mejor manera De hacerlo Que viniendo al estadio Exacto A bien ¿Qué pasa acá? A ver De los mensajes No me están Ahí está Por gusto les toqué El baile de los árbitros De los Sí Más la camiseta Recuerden Solamente No que me están mandando acá Por interno Que quieren No, no, no 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 amigos Tienen que Con la hashtag Como No es escribir la Luigi Es escribir el hashtag Que es ese radio Los estamos chequeando Ni por interno al CEDE Tampoco Tiene que ser en las redes Cuidado Y también También recordemos Para la gente Que quiera venir Ya como decía Romina La promoción Niños Solamente niños Menores de 10 años Pueden ingresar Con una persona Con boleto En localidades De General Norte Y Tribuna Ojo Sean socios O no socios Para que nos acompañen Para este encuentro Que hay que estar con el equipo Ahora se está jugando Más temprano Cinco y media Inclusive el club Está dando más seguridad Horario bastante Más cómodo Para venir En familia amarilla Que es lo que queremos Y todos juntos Sacar adelante El Al equipo ¿No? Acá Gracias Por acá Miren Miren No, no es a Luigi No es a Luigi No es a Romina No es a Marcel Es el hashtag BCC Radio Están en juego Tres ganadores Cada una Dos entradas Y también La nueva camiseta Recién salida del horno Y fresquita La camiseta Para que también Pueda usarla hoy Más dos entradas Está buenísimo Ojo que eso Recuerden Vamos a entregarlo El día El día de mañana Cuatro de la tarde En la BCC Store ¿No? Pero bueno Sigamos Sigamos con más Entonces el programa Ya saben Para que nos acompañen Y pasamos al Siguiente Punto del programa Tenemos Eutimio Estaremos partidos El día de hoy Marcelo Tenemos partidos hoy La Sub-17 Y la Sub-19 Reciben a Cuniburo El primer partido Desde las 11 de la mañana El segundo Desde la 1 de la tarde Así que la gente Igual está atenta Ya mismo Ya empezará seguramente A rodar la pelota Allá en Casa Finca Nos ha ido bien El último fin de semana De hecho La Sub-17 Sacó un importante empate Contra Independiente Juniors en la capital Un partido Que lo estaba perdiendo Lo termina igualando Dos a dos Con un gran gol De Pablo Calle Vale destacar Uno de nuestros Eutimios Destacados Y bueno Hoy Afrontando la nueva fecha Frente a Cuniburo Que también es un equipo Complicado En las categorías formativas Tienen buenas categorías formativas Así que seguramente Vamos a vivir Un partidazo Quiero añadirte Ahora que estamos hablando De los Eutimios Acá en el estadio Banco Pichincha Antes de ayer Se enfrentaron Ecuador y Argentina Sub-16 Y uno de los jugadores De Barcelona Que sumó minutos Dos jugadores de Barcelona Que sumaron minutos Fueron Darío Castillo Y Johan García Jugadores nuestros Eutimios Que están convocados A la selección nacional Esta no es la lista definitiva Hay que esperar Esta definitiva La que irá Al sudamericano Que se va a jugar En Bolivia En los próximos días En Santa Cruz Un partidazo Estamos esperando Pero ahí están Darío Castillo Y Johan García Nuestros jugadores Que han sido parte De este proceso Perfecto Buenísimo Buenísimo Ahí están Y ya que estamos hablando De nuestros jugadores Eutimios Como lo hablaba Al principio del programa Como saben Sobre el promedio De 10 Un volante Aparte de jugar También es una fuerza Presente De estos grandes jugadores Que sé que van a llegar Bastante lejos Bueno tenemos De invitado A Perro Rodríguez Vamos a escucharlo Acá en MCTV Me ha ayudado bastante Los profes Que me han invitado En los últimos años Con el profe Troviani Bueno eso me gusta Bastante estar con ellos Compartir Me gusta con el ídolo Es mi objetivo Mi sueño Que he estado buscando Y sigo trabajando Para eso Bueno ahí estamos amigos Ya saben Nos quedan pocos minutos Y les quedan Poco tiempo también Para seguir enviando Sus mensajes Con el hashtag BCC Radio Para ganarse Entradas Y la nueva camiseta De Barcelona Sporting Club Por el mes Por la fiesta octubrina De nuestra ciudad Ponen el hashtag Y ponen el otro hashtag Quiero la camiseta Y no sé quién le dijo Que eran dos hashtags Pero tienen que pagar El sorteo Bueno que no Si no encontrar la camiseta Ya saben En Marathon Sports ¿No? O en su página de internet O en la tienda Aunque me dicen Que en la tienda Parece que Activamente está agotada Ojalá que ya tengamos Disponible para el día de mañana O si no Tranquilo que Vamos a tener Ustedes pueden contactar Con la tienda Del club ¿No? ¿Sabe que algo Que me gusta mucho De las camisetas Del club? Perdón, perdón Sí, sí, siga nomás No se preocupe Hablando de socios Y la camiseta Recuerdan que Todos los socios De Barcelona Sporting Club Que estén al día Al ir a Marathon Sports Tienen un descuento Especial en la camiseta ¿Sí? Eso es muy importante Exacto O sea, otros beneficios De ser socio De Barcelona Sporting Club Por eso es muy importante Van a comprar Su camiseta a Marathon Lleven su credencial Si están al día Y van a tener Este descuento Para obtener La nueva camiseta De Barcelona La quinta Del año Oiga, yo ya voy Perdiendo la cuenta De cuántos beneficios Tiene ser socio Y eso es bueno Porque son casi Que millón Así que Hágase socio Si uno lo piense más A propósito En la camiseta Lo que me gusta muchísimo Es que también Tiene este código Para que puedas escanear Y te lleva Hacia la playlist De las canciones De Spotify Que tenemos en el club Y es bastante bueno Porque por ejemplo Yo sé De muchísimas personas Que les gusta Venir camino al estadio Manejando Y ya colocándose En ambiente previo Al partido Entonces usted sale Se escanea el código Que está en la misma camiseta Le habla automáticamente En Spotify Y puede venir ya Colocándose en ambiente Esto también Incurre mucho Hasta de tema Tecnológico Y de tendencia Así que me parece Muy chévere Que se mantenga También Estos temas En la camiseta Perfecto Vamos Bueno Pasamos a otro Porque Estamos con el Con el tiempo corto Se nos acaba Tenemos que hablar Sobre el fútbol femenino No Nuestro equipo principal Que llegamos A una nueva final Lamentablemente Esta vez No fue nuestra En el mismo estadio Donde el año pasado La ganamos Por tres golas a cero Este año no pudo ser Pero creo que hay que destacar La gran temporada Que tuvieron las chicas Este año Correcto Y destacar también Luis Y reiterar La hinchada de Quito Que fue El apoyo El aliento Cantaron todo el partido Al final El equipo se acercó A la tribuna Donde los habían ubicado Y aplaudieron al equipo Cantaron Bueno El respaldo se sintió Y seguramente Volverán más fuertes Para la próxima temporada Claro Y es que igual Hay que atribuirla Que llegó A una final Que no es fácil Igual Que pasó por mucho El conjunto De Barcelona Pero bueno También es parte Del fútbol Este año No se dio Pero el proyecto Continúa Un gran proyecto Que viene haciendo La profe Wendy Villón Con todas sus dirigidas Que nos hemos dado cuenta De los grandes elementos De los que consta Este equipo Así que nada Pues van a volver Más fuertes Las chicas Son nuestras chicas Y pues a prepararse Para lo que sigue Con esa mentalidad Siempre están Adelante Avanzando Y precisamente Hablando De todo ese proyecto Que encabeza La profe Wendy Villón Durante la semana Entre semana El día miércoles La sub 18 Se consagró campeón nacional Del torneo FIFA de desarrollo Comebol El partido final Fue contra Quiteña Fútbol Club Terminó 1 a 0 A favor de Barcelona Con un golazo De Dariana Morán Que se la tiró Por encima De la arquera Y bueno Nos quedamos con ese título En esta categoría Aumentando Una estrellita más Un paso más A este proyecto Importante Que maneja Wendy En el área De fútbol femenino En Barcelona Importante Porque el año pasado También recordemos Marcel Se ganó el torneo De la 14 El que inclusive Nos andamos Fuimos a jugar a Madrid ¿No? Ese torneo internacional El torneo evolución De Comebol Y digo De a poco Sigue creciendo Este proyecto De fútbol femenino Que hubo este cambio Digamos que en 3 años Bajo la dirección De Wendy Que está manejando Todo este proyecto Bueno El primer equipo El primer año Llegó a la sede final El año pasado campeón Este año vicecampeón En femenino Ya son algunos torneos Recordemos también Que con toreros El equipo Subió a la categoría Sabemos que iba a pasar Eso porque Jugamos con chicas Menores Sí Las chicas de 15 16 años No, pero que ese roce Les va a servir muchísimo Ya cuando lleguen Al primer equipo De Barcelona Correcto Así que también Felicitar a las chicas Recordarles que es el torneo De desarrollo De ligas Sub-18 Fef y FIFA Así que bueno Felicitar a las chicas Una vez más Como siempre digo Ellas se están preparando Se están fogeando Para lo que se viene Es una constante evolución Que creo que está a la vista Y paciencia De todos nosotros Y nada Seguir disfrutando Del proceso Y de este proyecto Que sin duda alguna Trae muchísimos frutos Compañeros De ahí Bueno Ya para ir cerrando Porque tenemos que Tocar ir ya A todas las novedades De noticias de socios Que tenemos Podemos invitarlo Ángel Para ver que se sumen Ángel estaba ahorita Con el tema De la asamblea Que se iba a dar El día de hoy No se dio por el tema De Número del quórum Que tiene que haber El mínimo del 50% Ahora habrá que esperar En la próxima semana Y una nueva convocatoria Y con la nueva fecha De esta asamblea Informativa ¿No? Donde como siempre Nosotros tenemos que tener A todos nuestros socios Informados Vamos a ver O se puede incorporar Ángel o no A ver si nos va a acompañar Sí porque anda con el tema Ahorita por ahí Andaba Si viene para acá O se sienta aquí rápido Viene un rato Rápido con Marcel Porque de socios Tenemos varios temas Que tocar ¿No? Sí correcto Lo que se viene En la semana Porque hubo sorteo De la banca ¿No? Venga Llego a la sacada Por sorteo en una silla Esto no pasa nada En vivo Esto en vivo No pasa nada Venga una silla Y Ángel hace un espacio Y Yo le abro aquí Un espacio Tranquilo No se preocupen Vamos a hablar Todos los temas De socios Amigos Ya saben Recuerden Hasta que ya se incorpore Ángel Es más Vamos Mientras que Pongamos Si podemos poner Mejor para que no se vea esto Pongamos la claqueta En pantalla De los valores De las entradas Recuerden El día de mañana Los boletos Se van a vender Hasta la hora del partido Estamos hablando Hasta las 5 y media O lo pueden hacer En Pueblos de Abraza Barcelona En Farmacis También en nuestro estadio Y el día de mañana Hasta la hora del partido En las boleterías En el estadio Banco Pechincha Muy importante Los socios Al día Ingresan Con su credencial Y la promoción Que tanto para General Norte O Tribuna Las personas Con boleto Comprado Boleto Comprado Pueden llevar niños gratis A estas localidades Ya mencionadas La General Norte Y la Tribuna Si estamos Todo bien Confirma Kevin Volvemos entonces Ahora si Ángel Para hablar de todo Lo que tendremos Para socios En esta semana Incluyendo ya Los ganadores Del día de mañana ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día También saludar A Marcel El día Romina Y a todos los socios Hinchas Que se están enganchando O están enganchando En BCC TV Y también por BCC Radio Si, estábamos Bueno, estábamos aquí En el estadio Por el tema De la logística Y también La coordinación Del tema De la asamblea Que bueno Lamentablemente No, no soy Igual Cuórum Necesario Para que se dé Y se va a dar Una nueva fecha Posteriormente Para una próxima Asamblea Aparte de eso Los estaba escuchando Ya vi que mencionaron El tema De que se había hecho Sorteos Esta semana También para que Los socios Nos puedan acompañar Nuevamente Más que todo Que es una actividad Que se viene realizando Cada partido local Que es el tema De la banca De socios Ya tenemos 10 ganadores Pero también Sorteamos 15 pases dobles Para que Los socios Puedan asistir A la subpresidencial Y puedan observar Desde ese punto de vista También que Aparte de la banca De socios Que lo ves Desde el borde De la cancha Que también Es una experiencia Espectacular Lo van a ver Desde la subpresidencial Que también es céntrico Y la verdad Que la panorámica Que tienen del estadio Del partido De la cancha Es fenomenal también Así que vamos a tener 15 socios Más un invitado Más cada uno Para que también puedan Disfrutar Del partido Aparte de eso Esta semana Que se viene Vamos a seguir Con las visitas De entrenamiento Donde los socios Se pueden acercar A finalizar El entrenamiento Obviamente Con un registro previo Para que puedan Asistir Tomarse fotos Autógrafos Y vivir esta experiencia Que te hace acercar Más al club Y ser parte De eso Que es lo que Que es lo que queremos Bueno ¿El sorteo cuándo entonces? El sorteo no El sorteo Pero yo estoy pensando En el partido Con nacional también Porque si es el sorteo El sorteo Seguramente Martes, miércoles Vamos a realizar El sorteo El sorteo Así que los socios Que aprovechando También No están al día Pónganse al día Porque van a Poder participar De este sorteo Que lo realizamos también En cada partido De visita Que tenemos Para que nos acompañen En el charte Con los jugadores Que también es otra De las experiencias Que cada socio Que uno Que cada vez Que los acompaña Los entrevista Y se sienten Espectaculares Y seguramente También vamos a tener Entradas para los socios De Quito Para que se puedan registrar Así que deben estar atentos A las redes oficiales De socios Y de Barcelona Que vamos a estar pasando A toda la información Solamente para que quede claro También un tema Estas actividades De las entradas O registro también De parqueos O de provincias Que vienen a los partidos Acá de local El código Y acceso a los formularios Siempre va a ser El número de cédula Muy bien Eso que lo tengan En claro Siempre el número de cédula Va a ser el código de acceso Y cuando también Vayan a presentarse Al momento De ingresar al parqueo O los buses provincias O el tema De retirar las entradas A las provincias Que vayamos Cédula Y credencial de socios Esos son los únicos requisitos Para que puedan Acceder a estos beneficios Muy bien Muy bien Eso es Porque toda esta red Como decía Ángel Esta red de beneficios Para todos nuestros socios Y vuelvo Una más Estén atentos Porque lo que se viene Para el centenario Y para poder disfrutar Todo eso Qué mejor Que hacerlo como socio De Barcelona Sporting Club Además por los beneficios Y los eventos especiales Que vamos A tener Beneficios que Muchos Como el que hablábamos Si usted quiere La nueva camiseta Va a un marato Estón Sports Con su tarjeta de socios Y tiene un descuento Por la misma Así es Si los descuentes Más que todo Que salió En la conmemorativa Seguramente Van a querer Adquirir los socios Que tienen El 10% De descuento En la adquisición Así que Eso también Es importante Resaltarlo Algo más ¿Algo más que tengamos De socios Para No, por ahora eso Si cualquier otra actividad Bueno, los socios de Quito Que se vayan preparando Para el partido Con nacional Claro, los socios de Quito Más que todo Que se vayan preparando Para el tema de las entradas Pero si surge Una nueva Un nuevo evento Seguramente lo vamos A comunicar previamente A través de las redes sociales Canal de WhatsApp También que es importante Y también los correos electrónicos Que los socios reciben Toda la información De todas las actividades Que se hacen En Barcelona Sporting Club Exacto Como el BCC Report Que les llegan los viernes Lo hablábamos al principio Lo del Enviamos el documento Que se envió A la Liga Pro Con nuestra propuesta Para el nuevo sistema De torneo Entonces Siempre queremos tener A nuestros socios informados De todo lo que hacemos Aquí en Barcelona Sporting Club ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Me dicen? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya nos vamos? ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? ¿Nos está haciendo ya Así la seña Como árbitro mismo ¿Cómo se van a enterar Los ganadores Todos los que han estado Escribiendo Con el hashtag BCC Radio Por la nueva camiseta Y las entradas Bueno, nuestro community Ya en este momento Va a proceder A hacer el sorteo Dentro de todos Los que cumplieron Con la normativa Entre esos Que no se han conocido Amigos, parientes Amigos del amigo del amigo Y que usaron El hashtag BCC Radio Así que bueno Aprovecho estos últimos segundos Que ya nos quedan por acá Para colocar otra vez El hashtag Mientras más oportunidades Ahí ponía Podía ganar Así que vamos a ver Quien se lleva Las entradas Son tres ganadores Cada uno se lleva Dos entradas Y también hoy Se va a llevar Alguien La camiseta Conmemorativa Más dos entradas Más Porque acá estuvimos Regalones En BCC Radio BCC TV También para todas las personas Que nos estaban Escuchando por Diblu Corrieron también A vernos por acá Para colocar el hashtag Así que se van a enterar Por medio de las redes Oficiales del club Todos muy atentos A cruzar los dedos Y a dejárselo A la suerte Muy bien Entonces ¿Algo más Marcel? No, nada Agradecerle a la gente Que se conectó Hoy en BCC Radio Que estén igual atentos En minutos Arrancan los partidos De los Eutimios Y los que vengan Mañana al estadio Que disfruten de una fiesta Vengamos en familia Vengamos temprano Y que gane Barcelona mañana Exacto Bueno, nosotros Los esperamos a todos Los esperamos a todos En casa Mañana, como siempre En Familia María En el estadio Banco Pichincha Cinco y media Apertura de puertas Tres y media Y nos vemos el día de mañana Para estar como siempre Todos con el club Bueno, nos vemos Nos vemos también Para entregar la camiseta Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!